El pueblo marroquí junto con las familias del Movimiento Nacional, la Resistencia y el Ejército de Liberación conmemoran el 75 aniversario de la presentación de la Declaración de Independencia, que es la encarnación de la conciencia nacional y la consagración del poder de la nación para defender los santuarios religiosos y las constantes nacionales. La conmemoración involucra un acontecimiento histórico en la épica de la lucha nacional por la libertad y la independencia y el logro de la soberanía nacional y la integridad territorial y la celebración de los marroquíes refleja el grado de lealtad y orgullo del Movimiento Nacional, la Resistencia y el Ejército de Liberación y el gran héroesmo de la nación profunda.